Cuarto 403 En una cama de hotel Te tuve y pude tenerte De madrugada hasta el amanecer Toda tu ropa está en el piso Y tu bañada de sudor Yo me siento sofocado Cuando canto esta canción En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel En un hotel De ocasión Fuimos amantes Veinte noches En la misma habitación Miro tu pelo alborotado Hay una copa En el muro Haciendo el amor Rompiendo corazones Hotel de enamorados y seducción Hotel de romances Hotel de romances Y reventones Muchos de amor Locura y rock and roll En un hotel En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel En un hotel De ocasión Doña de romances En un hotel Sobre do En un hotel En un hotel En un hotel En un hotel, en un hotel de ocasión En un hotel, en un hotel de ocasión En un hotel, en un hotel de ocasión En un hotel, en aquel hotel de ocasión